Bueno, bueno, vengo en otro video más, esperando que les guste y que siempre sea de su agrado. Entonces, como les dije en el otro video, que el apio da buen sabor para todo. Porque si usted hace un entomatado, le puede echar olor, que queda bien bueno. También a la sopa de res, al pollo, también al cultivo, cuando te quieras hacer, como se llama, como se llama, pasteles, que puede hacer, todo eso. Más adelante le puede hacer un video haciendo pastelitos, que lo voy a hacer. Esa es la receta que le quería hacer. Es una comida típica, que casi todas lo han hecho, pero como les digo, que cada quien lo hace diferente a su manera. Entonces le vamos a echar el apio. Aquí, lo vamos a echar todo, así como va acabadito. Y lo vamos a echar a estas otras ramitas. Vamos a picar bien. Vamos a picar bien el coladito, los palititos. Y ya lo vamos a echar ahí. Porque este es verde pálido y este es verde encendido. Ya, casi voy a terminar con el tomate. De picarlo bien. Esto, todo lo que llevo. Solo lo único que me falta es echarle la cebolla y la sal y el limón. Solo eso. Ya casi voy a terminar, amigos. Solo le voy a echar este otro poquitito. Este aquí. Y aquí tengo la cuchara. Y lo voy a revolver. Que se revuelva. Aquí en las hojitas, mira. Queda bien bueno. Bueno. Bueno, aquí. Vamos a quitarle. Creo que así lo vamos a hacer porque me salga bien finita la cebolla. Si no, aquí la vamos a hacer bien picadita. Bueno, aquí la voy a hacer así, picadita. La cebolla porque si ya la echaba así me va a hacer muy bueno. Pero si hay que ir con la cebolla, el limón mata la cebolla mismo. A los que no les gusta la cebolla. A mí, por lo menos, a mí no me gusta la cebolla. Me gusta casi. Por eso mismo. Ahorita ya casi no tendré que picadar la cebolla. Y le voy a echar la sal. La salita. Y voy a hacer aquí. Le voy a echar la sal. Ahorita ya. La cuchara voy a dar un poquitito. Y le voy a echar el limón. Acaba la medida hice. No hice hasta que tomate para que no se desperdiciara. Acaba la medida como va a ir la cosa. Porque uno no tiene que desperdiciar la comida. Hay unos que no tienen por eso. Voy a pastar el limón. Y lo voy a echar. Aquí lo voy a echar para que miren bien. Para aplicar la otra boladita. Y una vez se haga sabor. Vale. Le voy a echar esto otro atarrado. Y así me duele por las manos. Por las manos quedando llena. Le ando. Costuvo meter los bolados de llenón. Bueno. Ahorita lo vamos a mediar. Está bien bueno. Bueno. Esto también se ocupa para hacer. El corte de concha. Mira. Aquí ya hice ya. El chimón. Y. Ahora lo que me hace falta. Voy a poner a calentar. El. El pollo amigo. Fíjense que. Aquí saqué la cocina ahora. Mira. Bueno. Voy a traer. Ay si no. Bueno que aquí le voy a poner el teléfono amigo. Aquí. Para que me miren bien cabal. Bueno. Aquí. Voy a traer los fósforos. Espérense. Bueno amigo. Voy a traer los fósforos. Porque eso se me había olvidado. Le voy a poner el juego. Aquí. También me calienta. Porque con este. Con la brisa. Que está molesta. Que fuera. El. El juego. Aquí tengo el pollo. Que me lo voy a poner a calentar. Para. Que se bien calientito. Y ponerlo. A los nachos. Espero que les guste este video. A donde voy a preparar los nachos. Mira. Pues como le hacen. Como pueden ver. Le vamos a. A ver como. Me quedan los nachos. Esperando que no se van a perder. De cada video que hago. Y muchas gracias. Porque cada día. Me abrían. Más su apoyo. Gracias. Los quiero demasiado. Y saluditos. Para Jaime. Saluditos. Para Marvin. Saluditos. Para Enrique. Saluditos. A. A. ¿Qué va? Brando. Saluditos. A. 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 Amigo. Puedes escribirme. Y. Saluditos. A todos. Porque casi. No me han dado todos los nombres. Por eso. No me han dado todos los nombres. Por eso. Y ya pusimos el pollo. Aquí. Dime. El pollo. A calentar. Le puse un poquitito de aceite. Porque ya viene ya hecho. Solo lo. Lo puse. Este lipechuga. Para. ¿Qué me llaman? Para despedicarlo. El pollo. Este ya lo estoy calentando. Lo voy a hacer que se dore bien. Bien calentito. Calentito. Y creo que en el otro video. Ya. Le voy a poner. Como se hace la. La. Lancho. Todo esto. Le voy a bajar un poquito de fuego. Para que no me vaya a quemar el pollo. Que se vaya dorando. A su manera. Despacio. Para todo el tiempo. Y entonces. Ahorita ya lo tengo. ¿Sí? Y vaya. Espero que no me vayan a perder cada video. Ahí me dejan sus comentarios. Que le pareció. La receta de los nachos. Siempre ahí me dan. Su idea. Siempre ahí me dejan sus comentarios. En la cajita. Y. Siempre ahí me comentan. Que le parece cada video. Oigan. Y. En el otro video. Les voy a ya. Le voy a preparar. Como tal. Como ya. Pero el pollo lo voy a dejar que se dore más. Más. Porque tiene que estar calentito. Para que les haga el queso. Es lo que va a llevar. Oigan. Ahorita. Ya están. Todo caliente. No le puedo echar. Ese. Como ya. Más. Consomé. Porque ya están. Preparado ya. Y bueno. Lo volvemos a ver en el otro video. Esperando que les guste. Que. Uy. Siempre me dejan sus comentarios. De ahí.